hola cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos al canal una vez más y bueno pues ahora uno de sus vídeos favoritos compras de prichos ya saben que yo estoy con mi reto y pues les voy a mostrar qué cosas me traje en esta ocasión de prichos vamos a comenzar miren pues lo primero que sale son estas notas y separadores de la colección peacock o pavo real y pues miren como aquí nos dice son siete piezas con 35 hojas en cada una de las piezas o sea que tanto en este blog grande como en cada uno de los separadores tenemos 35 hojitas y pues la verdad el diseño está muy bonito y pues vemos que todos los diseños de los separadores traen alguna imagen alusiva a lo que es el pavo real incluso por aquí podemos ver aquí el pavo real y esta parte de acá pues trae un diseño del plumaje del pavo real y pues ya saben que a mí las notitas es algo que me gusta mucho y me gustaron y por eso fue que me las traje de la colección de mandalas me traje este llavero y pues miren este es de silicón nada más es a una cara por el otro lado viene así en rosa liso y trae esta burrita me gustó mucho y me lo traje a pesar de que ya me había traído el otro colgante con la cadenita de bolita pero incluso este me gustó más y de todas formas le voy a estar dando uso a ambos entonces este me gustó este viene en color oro porque ya saben que el de la cadenita de bolita de bolitas perdón viene en color plateado y este viene en color oro y el diseño del mandala vean qué bonito es el color del fondo es un rosa claro y el diseño viene como en un palo de rosa y el pompón viene en un rosita claro entonces está súper bonito creo que sacó diferentes tipos de colgantes por así decirlo este es un llavero pero que lo podemos usar también como colgante del área de hogar chicas me traje esta que es una cortina para baño que contiene una pieza la voy a sacar para mostrárselas porque yo no la voy a estar utilizando como cortina de baño la quiero usar para exterior tenemos un asador y ahorita que está lloviendo mucho y que hay aire y demás queremos protegerlo entonces lo quiero para cubrir y proteger el asador y pues trae estos 12 ganchos que son los que se utilizan para ponerlos en la parte de arriba de la cortina y vienen de esta manera viene con esta parte cita aquí y esto pues entra por esta parte de acá y así es como nos queda el ganchito pero yo como les digo que no lo voy a estar utilizando como cortina de baño muy posiblemente a estos ganchitos les voy a estar dando otro uso que ya se me vino una idea a la cabeza y se los voy a estar compartiendo después si es que me resulta utilizar esto porque les digo que yo necesito eso para proteger nuestro asador y creo que muchos de ustedes incluso ya han verificado esta parte que este plástico pues es muy muy delgadito vean es súper transparentoso porque es súper delgado pero para lo que yo lo voy a ocupar si me va a funcionar muy bien porque únicamente es para proteger del viento y de la lluvia un poco quizá de la brisa ese asador que incluso estoy pensando que lo mejor no lo uso de manera sencilla o sea no lo uso nada más a una capa sino que doblado a la mitad me me sirve perfectamente bien y pues esto igual en algún momento nos sirve precisamente para eso para proteger alguna superficie como incluso mantelito o algo así para proteger algo que queramos proteger pero que no necesitamos que sea muy muy resistente porque este material pues realmente sí es muy delgado mi hija fue la que me ayudaba a escoger este tono para que se viera más o menos bonito y esto nos va a estar sirviendo para proteger ese asador otra cosa que me traje de la colección mandalas fue este tarjetero lo voy a sacar y pues aquí está el tarjetero creo que muchos de ustedes ya lo conocen porque este tipo de tarjeteros prichos los ha sacado en distintas colecciones y de diferente material en este caso este ya lo había sacado en una colección que se llama elegant que no tiene mucho que se los mostré porque en la maletita que hice del día de las madres introduje este tarjetero y el otro igual a este de hecho si le doy uso porque ese yo lo traigo en este monedero que también me encantó de colección de día de las madres y aquí yo lo traigo de la siguiente forma chicas yo traigo este monedero con monedas y el tarjetero lo traigo pues precisamente con tarjetas y los billetes también los meto aquí este yo lo metí así de manera horizontal únicamente no se fue a meterlo así o también lo pueden meter de manera vertical como ustedes quieran pero la verdad que me encantó este tipo de tarjetero incluso lo quiero utilizar para algunos proyectos por eso fue que me lo traje ahorita en rosa y si llego a regresar y lo vuelvo a encontrar en el otro tono me voy a traer uno más porque si se le da uso y vean la verdad que si es muy práctico yo lo utilizo y es que este monedero a mí me encantó me encantaron los tonos y el diseño este fue el otro artículo que me traje de la colección de pavo real me gustaron los sobres bastante porque pues les puedo sacar partido ya sea para una carpeta para alguna libreta o sea le voy a dar uso para realizar un bonito proyecto con esta colección vienen dos piezas vamos a sacarlas y miren este es uno de ellos la verdad que aquí y les voy a ser honesta les digo que la colección no me gustó mucho pero en el caso de los sobres me encantó el diseño por ejemplo de este se ve como muy elegante la tonalidad el azul rey combinado con este tono como entre dorado y mostaza se ve muy bonito a mi gusto y aquí el plumaje del pavo real se ve súper bonito trae lo que es la solapa de esta manera y por la parte de enfrente viene esta parte que es como los separadores magnéticos más o menos el diseño pero es un azul transparentoso o sea no es completamente liso se puede decir sino que se ve lo que hay dentro y por la parte de atrás tenemos este diseño por la parte de atrás la verdad no me gusta tanto pero sin duda la parte de enfrente si me gustó mucho mucho como se ve este diseño y el otro también por la parte de enfrente está muy bonito les digo que la verdad en esta cuestión esta colección de hecho es lo único que he comprado que me gustó porque las libretas que vi de tablilla de cartón no me gustó y la solapa viene en transparente con la parte del plumaje aquí que la verdad se ve muy bonito aquí si se ve muy bonito la verdad me gusta en esta parte de aquí este también es transparentoso o sea viene en azul rey y se va degradando como en un tono verde como turquesa es transparentoso ahí pueden ver mi mano y perdón si las deslumbro y de este lado está el pavo real y este por la parte de atrás trae este otro diseño por la parte de atrás no me gustaron tanto pero la parte de enfrente de ambos sobres la verdad que si me gustaron de esta colección si me gustaron en cuanto los vi me llamaron mucho la atención y por eso fue que me los traje para poderlos combinar tanto con las plumas que ya me había traído los separadores magnéticos y esto que es lo que yo he visto de esa colección para combinarlo porque la verdad que si se ve muy bonito hay otras cosas que vi de esta colección que no reglas y muchos otros artículos que no me llamaron la atención y que no me gustaron pero esto es lo que me he traído de esta colección y de la colección de mandalas me traje también estos stickers decorativos que me encantaron vamos a sacarlos y miren qué bonitos están la verdad que es en un material que prichos no había sacado stickers porque es plástico como abombadito a ver si ahí se alcanza a ver pues es como un poco abombadito no había sacado prichos stickers de este tipo de material por así decirlo había sacado en muchos otros tipos pero en este material no me hubiera encantado que hubiera traído esos toques doraditos o rose gold que está manejando en los artículos de esta colección pero sin embargo aún así la verdad que me gustaron y por eso me los traje porque ya visualicé también lo que voy a hacer con esto entonces pues si me traje estos stickers que si vemos pues trae cuatro diseños de cuatro mandalas distintos todos son diferentes y pues aquí nos traen la frase de life estos pues obviamente los podemos utilizar para distintas decoraciones ya sea para los interiores, para cuestiones de proyectos de scrap, de papelería ya les estaré compartiendo yo mis proyectos que realice con esta colección y pues chicas estas fueron estas compras de esta ocasión espero que les haya gustado el video que les sirva la pequeña reseña que les doy como referencia para adquirir los productos si es que a ustedes les agrada cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo muy muy grande y como siempre lo importante no se olviden de sonreír bye bye